Que la iluminación está totalmente lista Que las pantallas se ven bien mamalonas Que el audio suena impresionante Que los youtubers ya están grabando ¿Ya estás grabando? Y que el nava ya está con su carota Pero únicamente queremos centrarnos en una palabra Gracias 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 porque durante estos 14 meses te la rifaste con nosotros Gracias porque durante este tiempo nos abriste las puertas de tu casa Para poder seguir llevando a cabo nuestro trabajo Gracias por todos los megabytes que te gastaste Por seguir las transmisiones en vivo Gracias porque debido a todo tu apoyo Orgullosamente podemos decir Que nunca nos fuimos Ahora sí Descórchate la primera cheve Porque esto comienza Porque esto comienza Aquí Bueno pues ya estamos listos Hoy nos vamos a reiniciar Este turno sabroso para toda la gente Que todavía Está llegando hay mucha gente que está presente Es un gusto muy grande Es un gusto muy grande regresar A esta zona La gente de la 3 de mayo Todo listo ya Bienvenidos a la fiesta más grande de los Siboneros Saludos a todos los muchachos A mi amigo Oscar Le mandamos un saludo A todo este personal De Jalau Y vámonos con la música Porque tenemos poco tiempo En lo que hace el cambio De instrumentos Allá en el escenario Claro que sí Ya llegó mi canal El Brutus Le mando un saludo esencial A mi canalito de Brutus Que ya nos acompaña Revinido a la chacala La chacala Eso Vamos a Vamos a ver este tema Porque después Vamos a poner música de carnaval Después Vamos a poner música de carnaval Para la comisión organizadora Que nos están solicitando Así que Feliz tema Cerramos La música tropical Me parece Y luego sigue música El carnaval Para que se vaya preparando La fidelidad Y dice ¡Ale! Esto es el El Brujo de la Cubia Pásame los saludos ¡Ale! ¡Ajá! Ahí está Para la barba De los pollos locos ¡Ale! ¡Tamón ¡Tamón! 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 ¡Tamón sabroso para la Roma! Salimos de la nube La troncha y baño Llegamos Hoy con Chibarón nos quedamos La palma de la unión La sorpresa El grupo de cumbia El grupo de cumbia El grupo de cumbia Siempre robados Para toda la mano de frisco El grupo de cumbia Vamos los galvanos, el brujo de cumbia Vamos, vamos los galvanos, el brujo de cumbia Vamos, vamos los galvanos, el brujo de cumbia ¿Qué pasó? ¿Dónde es el sol? Da igual pollo, que la colonia el sol Para disco Zaharán, a disco de fuerza Para mi compadre, ya se me olvidó, producción es que Ya se me olvidó, hable caso Pedro Para la mano de San Blanco, Calle 11 Dame la mano de Mario Horacio Hazte la vuelta Para Caguapo Dame la mano de Noche, Cuatro Poniente El brujo de cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Para mi calor la producción es Castillo El brujo de cumbia, no bailan los negros El brujo de cumbia, no bailan los negros El brujo de cumbia, no bailan los pobres El brujo de cumbia, no bailan los negros Para ustedes Castillo y los cumbia, no bailan los negros Con un chingo pollo, ándale pollo Para Potti y los estrobos de Amalucan A nuestra compañía de las chicas, escándanos Mix para Chayo, Perico, a nosotros Chayo, vale y la güera El brujo de cumbia, no bailan los negros El brujo de cumbia, no bailan los negros No bailan los negros El brujo de cumbia, no bailan los negros Cumbia, Cumbia, Cumbia Esto si que es cumbia Para todas las organizaciones insaciables El brujo de cumbia, no bailan los negros 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 Música Música Ah, qué bonita música, aponte la que sigue, la que sigue, por favor Música Para el famoso estrés al cielo Música 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 Alejandro y Monse, sus papás nos están esperando en la entrada o en la salida, por favor Música 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 Estamos en nuestra recta final Estamos en la Boa Icar A Chelas y el Charal Y toda la banda NDC de la Rusia Un saludo especial de Madrid Gracias en Simonae Vamos a bailar ¿Otro meneque? ¿Otro carnaval? ¿Otro? Olvídate de mí Que pongas otro de carnaval Sí, otro de carnaval Otro de carnaval de volada Para el superropal Porque ya viene la música De nuestro amigo Jorge Allá en el escenario Jorge Domínguez Así que pon todo carnaval Para que la gente siga bailando La gente organizadora De esta fiesta musical ¿Cuál es play? Ahí está Ahí está Ahí está Ya no le subas ahí Ahí está Vamos, lo hecha ahí Vamos, Nacios Vamos, Nacios Música